¡Macho! ¿Qué estás haciendo de aquí, pana? Estoy vuelto un ocho, sacando el mierdero del canal Mocho Y si tú quieres salir del mostacho, dale el voto a Nacho La ricura, bebé ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenvenidos a la Curda de Enchaves! Hoy estamos celebrando el programa del amor y la amistad ¡Vean esta decoración tan bella! ¡Bienvenidos a Curda Conducta! ¡Sí, señores! ¡Curda! ¡Ya te amo! ¡Ay, yo a ti, bebé! Curda Conducta, el programa de las tres che ¿Por qué tres che? Bueno, mami, porque cuando sube ese dólar, mira, nos hace chuki, chuki, chuki Bueno, señores, denle ya de una al botón de circunscripción Para que les lleguen todas las notificaciones ¡Suscripción! Suscripción, dijeron ¡Suscripción! ¡Ah, suscripción! Denle ahí al botón de suscripción, chamo, para que activen esas campanitas Les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ni un episodio de este programa Que mira, la está partiendo el mío Bueno, ustedes se preguntarán ¿Dónde demonios están los tragos de esta noche? Bueno, los tragos hoy son cortesía de un local capitalista, chamo Que mira, tienen a la clase obrera aplastada ¡El bar de cabecetrago! ¡El punto de encuentro sin mí! Me quieren publicitar Me quieren publicitar Mira, en este programa del amor y la amistad Yo soy el cupido ¡Qué bello! Pero a ver, chapa cada cupido Toma, toma, aquí están los traguitos Parece un samuro Directo de la caja de la viuda humanitaria ¡Ay, bueno, bienvenido, bienvenido! ¡Ay, Nesia! Guayron Te has estado escuchando Estás un poco engripadita ¿Quieres una infusión? Sí, mi amor Tengo unos gargajillos ahí Aquí está, infusión de murciélago Directo de Wuhan ¡Ay, mi amor! Para que agarres anticuerpos Cuidado con coronavirus, miren Que no lo vea la china esa de los videos Porque se lo come vivo Bueno, amigas, damas y caballeros Cosas están fumando Cosas están hueliendo Hoy vamos a tener un programa En el que dos personas Dos grandes potencias de la política Van a luchar A ver si el amor Al fin los une ¿Quiénes son ellos? Bueno, vamos a presentar Al primero de ellos Un fuerte aplauso Para el señor Nicolás Masburro Correte, correte Para que se sienta el precio ahí Bienvenido, cobero Ya me corrí Por eso tengo el pañal Ya veo ¡Obama! ¡Repi! ¡Nai! ¡Ay! ¡Urru! Ya ese chiste, ya no va Estrón, estrón Estrón, pues Estrón, trón Saluda ya a toda esa gente Que me está lloviendo Míralo allá Mira Bueno Y vamos a presentar A alguien que nunca ha estado Aquí en este estudio Y yo lo debo ya Para que empiece este concurso Viene De la República de al lado Es colombiano Con ustedes El presidente De Colombia ¡Ese soy yo! De Colombia, pues No, 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 no El de verdad Iván Bucle Un aplauso ¡Ay, presidente! Venga, presidente Bienvenido Pase, pase, pase Presidente ¡Ay, Dios mío! Gracias, gracias Pueblo de Colombia Estamos trabajando Aunque ustedes No lo vean Estamos trabajando En mi casa Estamos cambiando La cocina Estamos poniendo Un nuevo piso Y pronto estaremos Arreglando la piscina Del Country Club Seguimos trabajando Por Colombia Gracias por la invitación De verdad Encantado de estar acá Con todos ustedes ¡Ay! Dios mío ¿Pero qué es esto? ¡Ay! Por fin me jugué ¡Ay! ¡Pero no puede ser! ¡Caída Mercurio! ¡Ay, anda! Es que Si no es porque Una llega así A una no La entrevistan Permiso Ya estamos al aire Sí, mi amor Siéntate, mi amor Deja ese casco Y todas esas cosas ¡Bienvenida, amiga! ¿Cómo estás? ¿De tanto tiempo? Guardemos el protocolo La compostura Bueno, póngase todo Pues, mire ¿Cómo estás tú? Chama Cuéntanos ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos cuentas? Bueno, no, no Realmente no estoy bien Esto Me ha dado muy duro Y He sufrido tanto Bueno, ya basta Deja tu show Que esto es para el Tribunal Supremo de Justicia Aquí no Aquí no nos vengas A caer a cova Mira Bueno, tenemos un programa Hoy de lujo Espectacularoso Lo podemos resumir En dos palabras Extraordinario Bueno, presidente Bienvenido a su merceta Bello ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Bugs Bunny? Bueno, vamos a recibir A nuestro escupido Que nos va a explicar La dinámica de juego ¡Este escupido! ¡Este escupido! Un permisito por aquí Cuidado, me cagas en el mueble Con ese pañal Dios mío ¡Ay, ya, Necia! Por favor ¡Me quieren bulear! ¡Me quieren bulear! Bueno ¿De qué va este concurso? Estas dos potencias políticas Estarán luchando En tres retos El que gane dos Se lleva El amor De Caíra Merlano Y vamos con el primer reto Aquí lo tenemos Pero Quiero que sepan El que gane Se va a llevar Dos boletos Para ir a ver Una película Que no está en estreno No estuvo en los Oscars La tenemos aquí La van a ir al estreno A ver Al estreno de prensa ¡Ruega BTL! ¡Este verano! Llega un agente secreto Que acabará Con los transeúntes Que le hacen bullying Y con todo el imperio Es el agente 0097 Es Bond Mi anciano Bond Véala Antes de que muera Ay, esa película Se ve buenísima Y ese protagonista Me encanta Se ve que tiene Mucha energía Sí, ay, no, no, no Miren, ¿cuánto costará La entrada para ver Esa peli? Vale Como dos dólares Dos dólares Y con este chorizo Y con este chorizo Ay, perdón Ay, perdón Tuve una laguna mental Disculpen, disculpen Bueno Se fue un océano Ay, se me chispoteó Mira, vamos a dar ya Los hashtags de esta Ay, lo dije bien Prezi Porque está usted aquí Los hashtags de esta noche Es un lúscate, lúscate Lúscate Me gusta lúscate Bueno El primer numeral de hoy es En el mes del amor Haz como nosotros Y échate Un polvito Y el otro numeral es El motel Se paga con Petro Ahora sí Curda conducta Curda conducta Curda conducta Yo recuerdo ese pajarito Que silbó Y yo le silbí al pajarito Y yo le dije Papá, eres tú Y ese pajarito me dijo Mamá, ¿qué? Que me robo lo que hizo Ese era el pajar o loco Fíjate, fíjate Ese era el pajar La avestruz La avestruz de Guasá O sea, que yo una vez Fui a un kiosco Y le dije Señor, ¿tienes el pajar o loco? Y el señor me dijo No, pero si queremos el alboroto Uy, yo Quedé el loco Mira ¿Qué pasa, presidente Cobero? La compostura La compostura No llore, presidente Yo tengo una propuesta Para ustedes Porque en vez de pagar Esas entradas en Petro No las paga Mejor en bucle Es verdad Petro acá Está evaluado No, nada Oye, en ese caso Me rayó la cola Muy fuerte No llore Me da sentimiento Vamos al primer reto El primer reto Es la serenata El que lo haga mejor Se lleva el primer punto De caída a Merlano Y como es primera vez Que viene acá Nuestro presidente Iván Bucle Le vamos a dar el honor De comenzar con este reto Destaque ¿Qué tenemos que hacer acá? Explíqueme bien Bueno, tenemos que hacer una serenata Una cosa Usted declama Dice unos poemas Ah, tengo que cantar Sí señor No, pero todavía no me toca declarar en los tribunales Porque voy a cantar Todavía no Pero pronto Pronto Ah, cantar canción Sí, canción Una serenata Arranque ahí con la música de la tierra A la orilla del mar Se bañaba esta chiquilla Y las olas sin cesar Le mojaban las rodillas Pa' Uribe, ya en el Cauca Compadre Con sentimiento Ay, me gusta Uy, piro Perdón Qué lírica, qué lírica Te viene, te he hecho, te he hecho Voy yo, pues Tócame lo que a veces trago, pues Tócame Vamos a afinar, pues Muy bien, aquí estamos, listo Dame la menor Chopin Tchaikovsky Simón Díaz, pues Ya va Ah Me he quedado con Tchaikovsky Ah, muy bien Ok ¿En menor o mayor? En el medio, por favor, en el medio Muy bien, ok Mira, arranca tú Que ya se persigue, pues Ok A la orilla del mar Se bañaba la medrana, pues Y la sola así se cerra Le mojaban las rodillas Eso no rima Deja que suba la mareja Pa' que vea lo que le va a mojar Pues ¡Curro! 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 Lleva el primer punto De esta primera ronda A ver, cuéntanos Mira, pues El que tenga más Villegas Más Villullo Porque es lo que a mí me interesa Porque no es solamente La libertad Perdón Para mí Teniendo en cuenta La caballero visibilidad De este hombre Sus trova disonante El punto es para Presidente de Colombia ¿Eso es para mí, pues? ¿Eso es para mí? No, 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 no El presidente El de Colombia ¡Ah, ok! ¡Ay, el punto para Iván Bucle! Punto para Bucle Este reto No sean Su madre Vale Concha Yo entiendo Que ellos no aplaudan Porque como no son De Colombia Sino que son de acá Todos son venezolanos Sobre todo Jorge A que ahora sale tu vuelo Mire, ahí está Y entonces Yo entiendo Que no aplaudan Pero no importa Son venezolanos Pero Junto para Colombia Hijo de peruanos De ecuatorianos De Colombia Porque me amo Venecele está lleno Inmigrantes Mira Vamos ahora Hacia la segunda vuelta El tema del piropo Y la piropa ¿Quién hará el mejor piropo? Ya lo veremos Merlano Tienes que tener ese oído ahí Al tiro, mi amor Para de quien Dice el mejor piropo Y para eso empieza usted Es un mes ¿Vuelvo a empezar yo? Sí señor Porque usted ganó Gracias, gracias Es la justicia Como siempre Y yo amo la justicia Este poema Es de mi propia inspiración Creado para usted Me sale de aquí Me sale de acá Y cada vez que piense usted Me sale del fondo No me importa Luis Miguel Oscar de León Con su huaracha Me gustaría ser mariachi Para tocarle la cucaracha ¡Epa! Ay me gusta Me gusta ese piropo Destáquese Más burro Este lo tengo escribido Desde hace días Y esto es para esta mujer Hembra femenina Para ella Y escucha Si Cristo hizo el pan También hizo los trenes Por eso Al verte le pido Que multiplique los Ay que bueno Curta conducta Curta conducta Tene Curta conducta Tene Tene donde se pare Semerizó todo Mira la piel y todo La pituititaria esa que tú dices Semerizó Hay una vaina así Ay sí Eh Este ¿Quién? ¿Qué pasa? Oye está lloroncísimo Está Estaba viendo conmí Está lloronchero Voy a revisar este murciélago Para que no entre a Colombia Con el virus Mira Caída ¿Quién ganó esta vez? Mira lo que pasa es que Tengo que decir Que yo soy Conservadora y católica A estas cosas Porque yo sé De esta zonomía Y estas cosas Pero sabes que En esta oportunidad Los dos Yo creo Yo creo Yo creo Que debería haber empate Pero no Sabes que El punto se lo voy a dar Es a Más burro ¡A más burro! Y este Es doble el punto Pues por el CN Mira por fin Ganas algo legalmente Chamo Qué increíble Mira Vamos ahora Al otro reto El tercero Porque ya Él a mí no me ha dado nada Limpio Ha ganado Espérate que te dé Ay mi amor Te va a poner a valer Mira Ahora sí El tema El reto que todos estamos esperando La pedida de mano A ver Empiece usted Otra vez Tiene invitado Tiene invitado Voy a pensar que la tienen agarrada conmigo Imagínese que esté en su granja Con sus amigos Los amigos de porque en su granja O sea en tu espacio Tengo que pedir la mano Sí Una declaración Una declaración Pídasela Pídasela Eso es lo que le estamos pidiendo hace tiempo Una declaración Y no la da No estás en tu territorio Puedo llamar a un amigo Claro, claro Tenemos señal ¿Cantevecide? Vale Yo traje un portátil Ah bueno Me gusta Me gusta Que esté preparado Caballo Pido que hagan Enlace en la llamada Por favor Este es mi maestro Mi mentor A ver si me da un consejo Ando viendo el show Paraco Para conquistarla Agárrele la mano Y le pone la otra argolla Querido presidente No entendí Que le agarre la Y la degollo No Bruto Que le agarre la palma De la mano Y le pone el otro anillo Chao Pueblo de Colombia Hermanos Hermanas Hago esto en nombre Del cuerpo de paz O sea Este cuerpo Este cuerpo Paz Eso que yo tengo Aida Me permite En su mano Ya Yo lo único Que puedo darle a usted Es un anillo De seguridad Que me la proteja Que me la cuide Le puedo ofrecer Una finca Con 55 mil Casas de ganado Si usted quiere También Sigue Estoy conmoviéndome Ya Si quiere Se trae a la hija Suya Y le damos a las dos No importa La victoria Dios mío Además Le ofrezco Lo que nadie Le puede ofrecer Acá en Venezuela Agua Luz Internet Teléfono Y sobre todo Papiamento O sea Comida Que va Que va a decir Pasamento Va a recular Bueno No Porque sería redundante Más tarde Más tarde Cálmate Tiene la mano suavecita Una pregunta ¿A dónde le llega el codo? No, no Está bien Ay, Dios mío Está difícil superar ese reto A ver, presidente Sorprendanos Miren lo que le voy a decir Supérame, supérame Bu ¿Cómo fue? Yo sí, pues Yo voy a llamar a ese presidente, pues Ese presidente Que cada mañana que yo me levanto Pienso en él, pues Y que tenemos Todo conexión, pues Ahí está, pues Están los números Allá arriba en producción, pues ¿Aló? ¿Cómo están? Vamos bien Vamos bien Estoy viendo lo que está sucediendo Y no me parece Porque las medidas Que puede traer esto No, no, no Ya va Espérate, espérate ¿Te dijo Fabi? ¿Qué dijo? No sé Mira, pues Ese presidente no El verdadero presidente Que es el que comanda, pues Ahí está, pues Ah ¿Tú quieres hablar conmigo? Todas las opciones Están on the table En la mesa Ajá Agarra tu trompo en la uña, pues Bueno, pues Yo no sé por qué En mi teléfono Estaban esos números, pues Pero no 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 Por el dedo, no Mira Aquí está, mira Esto lo voy a hacer Por ti, pues Pero no se lo digas A chile a flores Mira Aquí voy, pues Mira Este es Un anillo Hecho de oro, pues Sí Es para hoy Es para hoy Es que se me olvidó De dónde fue El tiempo en YouTube Es oro Aquí está, pues Mira Aquí está El arco minero Y te vamos a dar Una mina para ti sola, pues Y te vamos a dar Agua Luz Teléfono Petrol Bueno, todo eso Lo mandamos para Cuba, pues A ti solamente Te vamos a dar Esa mina Para que la explote, pues Explótame Explótame Expló ¿Qué tal, caída? Lo acabaste Te puedes quedar Lo anillo y todo Tienes un anillo y todo Cuidado Cuidado que te cae la argolla Mira Yo creo que Ella tiene la mano Tan chiquita Que debería ponerse El anillo en dos dedos En dos dedos Es verdad Pero bueno Vamos a ver Quien ganó este reto Que es el definitivo Chamo Pero antes Vamos a saludar Nuestra gente Que nos ve en YouTube A ver Aquí tenemos A Eduard Gem Ya que mi comentario Nunca sale Les voy a mandar El faiz Ah, bueno Eduard Mándalo Para que nos haga Una vuelta aquí Porque bueno Marcos Torres ¿Qué le dijo Un 3 a un 30? Para ser como yo Tienes que ser sincero ¿Entienden? Juego de palabras Ríense más Mira Marcos Torres Hay una cosa Que se llama Universidad Chamo Yo creo que deberías Hacer una vueltica Por ahí Mira David Gutiérrez Otro por ahí Dice Soy chavista Los estoy viendo Y ando muerto De la risa Manito arriba Buen trabajo compañero Gracias a la Vendepatria Salta talanquera Así no le va a llegar La caer No, ya David Gutiérrez Búsquelo en YouTube Bueno Llegó el momento Definitivo Esto está Uno a uno Y un empate Caída Tú tienes la última palabra Mira yo ya te dije Que ya Que me hizo Alborotar la pituita Alborotaria Esa 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 Venezuela Tengo el dinero Pero sabes que Yo creo que es un empate Si Ay un empate Mierda Que paso Disculpe Por decreto Es hora de decir grosería Aquí tenemos una cosa Señor presidente Que cuando es la hora Uno puede decir lo que quiere Y se desahoga Así que como usted Es el invitado de honor Destáquese Colombianos O venezolano Maripico Hijo de pupita Copiño De tu pi madre Es que esto es para que La edición no nos corte tanto Me pareció esta tierna copiño Bueno está bien pues Yo te voy a decir nada más Uno que aprendí Caco Pirro Mira Yo también puedo decir mi grosería ¿Verdad? Dígala Detenida Pues en ese día Claro que sí es una grosería ¿Tú crees que después de que te agarran Vuelven y te liberan O yo me fugué por lo menos Y vuelven y te agarran Para llevarte una celda de mierda Es de la cuda conducta por eso Brindemos por la paz Por la reconciliación Cuda conducta Para que no la cojan más Bueno Entonces Yo Hay que ir a un desempate ¿Usted qué va a hacer para eso? No hay empate pues No hay empate pues No No Entonces es esto pues Todo lo que le ofrecía a ella Te lo ofrezco a ti Porque tú eres mi presidente Pues Yo de verdad soy colombiano Pues No lo dije ¿Ah? Venga pues Mira esto es para ti Tú eres mi presidente Tengo que Porque si no lo saben pues Tengo que actualizar mis papeles en Colombia Pues Y entonces Hermano Eres tú pues Dios te bendiga El más grande ¿En qué parte de Cúcuta nació usted? En Cúcuta En la En la Cú de Cúcuta Venga Nos vamos Pero mire Que moteliada y todo Usted Hermano Tú eres mi preci Y tú eres mi perro El señor va consigo Mi preci Mi preci Mi preci Mi preci Mi preci Pueblo de Colombia Como ven Hemos logrado Entablar relaciones Nuevamente Con el hermano Pueblo de Venezuela Y Ante todo Me despido Esto es todo Esto es todo Mira Pato Lucas Espere No me de solo Por aquí Ay Chama Que fuerte Mira Ahí van los Looney Tunes Que locura Y entonces Nosotras que vamos a Mira Caída Yo te quería proponer algo Chama Dime Vamos a tomar unos traquitos Una cosa Te presento unos chamos Que lo que están Es pendiente De darte con todo Porque bueno Me dicen que tú Estás chévere Que en Bogotá Lo tienen así Entonces no sé Tú me dirás El bar en la celda Estás diciendo Que la tenemos así Chiquito Yo tengo un bar En la celda Yo tengo de todo Si Bueno Se acabó Esta mierda Vamos a gastar Nuestros dólares Caída Yo soy como tú Porque si no Que pan Que pan Que pum Porque si no 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 Que pan Que pum Yo soy bien Feminista Que no te quede duda Y la prueba de hecho Son mis piernas peludas Yo tengo el cabello Más fino que el dedor Lo tengo lindo y bello Como depredador Yo sigo el sistema Que te pone el ritmo Yo soy de extranjera Me gusta el consumismo Comunismo Esa mierda Pueblo de Colombia Lo prometido es deuda Por fin la cogí Hombre Tú que me vas a haber cogido de nada Yo me dejé coger Bueno Es lo mismo miedo que orine Así que los invito a que se suscriban Al canal de Curra Conducta Le den a la campanita Para que estén pendientes De las notificaciones Y sepan A donde la voy a meter Porque es que no se me vuelve a escapar Se lo juro Ella no se me va a volver a ir más nunca Por Bueno Palabra Palabra de bucle Que no se me Ahí te dejo la vaina Uy se me volvió a ir No soy una madame Yo soy como tú Porque si no que pin Que pan Que pum No soy una madame Yo soy como tú Porque si no que pin Que pan No soy yo No soy yo Gracias.